Música 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 Gracias. 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 ¡Arte! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡A trasero un poco más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Gracias! 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 León telito Las manos se las lavó y el pueblo pedía gritos Oh, la muerte de él es redentor. Farole de... Cuatro en cuatro Y alumbra un arseñón Y alumbra un arseñón Oh, la noche de él ¡Ey, ey, ey! El Jueves Santo... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Tenemos aquí con nosotros a nuestro obispo Salvador, que está acompañando esta procesión. Después de celebrar los oficios en la catedral, ahora lo tenemos aquí con nosotros. Hermandad de las angustias, de la Virgen de las Angustias, amanecí, ay, ay, mare mía de las angustias. ¡Ey, ey, 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 ey! Ah, divina, que adónde pones tu planta, que adónde pones tu planta. Aníbala, a golondrina. Fuerte y al cielo, con arte, eh. Dos, tres, ¡Cielo! Abajo con él, poco a poco, Llévate más, Llévate más Llévate más, Llévate más. ¡A costeros, señores! ¡Ay, ay, ay, padre mío! ¡Oh, Nazareno, tantos martirios a ti te han dado! ¡Que debajo de él el madero parece un lirio! ¡Oh, tronchao! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y que debajo! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, ver madero parece un lirio! ¡Oh, tronchao, ay, 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 padre mío, Nazareno! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Quién te pudiera ayudar! Camino de ese carvario Con esa cruz Puta empeza El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Demos gracias al Señor Obispo Vámonos Derecha, lácteo, izquierda, atrás Vamos, vamos a poco a poco Poquito a poco, más lento Hay que comer, que hay hambre Vamos adelante Vamos adelante Arriba con ella ¡Vamos! Año ¡Vamos!